Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Ponte Morado en este martes 22 de mayo y como todos los días vamos a repasar esta vez de forma resumida y más rápida que otras veces lo acontecido en el mundo del deporte y empezamos por el Deportivo Guadalajara que esta mañana completaba la penúltima sesión de trabajo sin mayor incidencia física, eso sí, ya lo saben todos ustedes, será baja gago al haber visto el pasado fin de semana la cartulina amarilla cumplirá sanción el resto del equipo a falta de la sesión de mañana estará disponible para el partido de mañana a partir de las 8 ante el FC Barcelona como todos los martes o como casi todos los martes después de la sesión de trabajo comparecían en la sala de prensa dos jugadores, por un lado San Miguel un jugador del que se está hablando mucho por si podría tener la oportunidad de debutar en estos partidos en los que el Deportivo no se juega nada y Javi Soria el primero, San Miguel decía que él no quiere jugar para recibir homenajes, que quiere jugar porque se lo haya ganado y Javi Soria decía que la mejor motivación que hay en estas tres últimas jornadas en la entidad de los rivales Bien, estoy de acuerdo, vamos, yo creo que estamos en unos niveles competitivos donde no tienen cabida los sentimentalismos ni los partidos, digamos que homenaje y pienso que bueno, que en el punto de vista hay que seguir trabajando igual, está a disposición del míster al máximo y cada partido es una historia y yo siempre he estado predispuesto a jugar y voy a seguir con la misma intención, vamos a trabajar para estar en las mejores condiciones A mí no me quita el sueño de debutar, te puedo asegurar que me ha quitado muchas más horas de sueño el estrés y la incertidumbre que crea pues el estar en situaciones límite a nivel de grupo, a nivel personal de verdad te lo digo que si se le gusta pues perfecto porque a todos nos gusta jugar y si no se le gusta pues el objetivo está cumplido que era salvarse y San Miguel pues se considera uno más del equipo y ha aportado donde tenía que aportar lo que ha podido Es diferente pero te puedo asegurar que la permanencia no sé si sea más importante pero es más decisiva porque ascender es difícil pero relativamente es alcanzable y después mantenerse ahí impera la regularidad de una temporada y en una competición tan exigente pues pasan muchas cosas, hay muchas circunstancias por lo tanto creo que tiene mayor valor No sé cómo describirte, consigues un objetivo que a principio de temporada te marcaste y la verdad que como si descargases un año entero en un partido que salió perfecto porque necesitábamos esos tres puntos para una posible carambola y se dio y la verdad que contentísimos Bueno yo creo que la mayor motivación es que los equipos que nos vamos a enfrentar pues son grandes equipos y que el primer partido que tenemos es mañana contra un filial de una categoría pues que todos conocemos y los siguientes partidos son contra equipos de primera división Bueno lo único que es es que hay que subir posiciones y cuanto más arriba estés mejor y bueno pues si podemos alcanzar, pues en este caso creo que podemos alcanzar con los resultados que se pueden dar al Sabadell y algún equipo más pues vamos a intentar quedar por encima de los equipos que están por delante y pues terminar en un año pues en unas posiciones buenas Pues espero que disfruten, que disfruten porque bueno ellos también han sufrido mucho nos han apoyado desde el primer día y bueno pues yo creo que ellos se merecen pues estos dos partidos que tenemos en casa para disfrutar y para apoyar al equipo y bueno pues yo creo que ellos tienen que demostrar que el equipo está en una categoría donde se merece y sobre todo eso, que disfruten El Azuqueca no estará solo en el partido de vuelta de la primera eliminatoria de los play-offs de ascenso a segunda división B y es que tanto la Peña Cinco Estrellas como el Club Rojinegro han preparado un viaje para apoyar a los suyos en el José Antonio Lola y tratar de dar la vuelta al empate a uno de la ida Los interesados en apuntarse al viaje organizado por el club tienen hasta este miércoles para inscribirse Por tan solo 20 euros los aficionados podrán ir a Tudela y ver a su equipo en su segunda aparición en la postemporada Las oficinas del club en el Estadio San Miguel estarán abiertas desde las 19 hasta las 21 horas La expedición partirá este domingo a las 11 horas desde el Ayuntamiento Azudense La vuelta será una vez finalizado el encuentro, que arrancará a las 18.30 horas Bien Balomano, ya saben que el Código Balomano Guadalajara se salvó este fin de semana gracias al empate del Antequera y además se está consolidando en la élite ¿Por qué? Porque el próximo partido de las estrellas del día 9 de junio habrá doble representación del Cuavit Por un lado, Jorge Gómez y por otro, Edu Reich Dos jugadores del Cuavit Guadalajara, Jorge Gómez y Edu Reich han sido convocados por el seleccionador nacional de Balomano, Valero Rivera para el partido de las estrellas de la Liga Sobal El seleccionador convocó a las dos jóvenes promesas del equipo alcarreño para una selección nacional B que se enfrentará a un combinado de jugadores seleccionados por la Asociación de los Jugadores de Balomano Además de los jugadores alcarreños, Rivera ha citado a otros 12 jugadores Gonzalo Pérez en portería Nico Mindegia en el puesto de central Carlos Molina, Carlos Ruesga Javier Borragán, Javier Humet y José Juan González de laterales David Cuartero y Víctor Alonso en el extremo derecho Aitor Ariño en el extremo izquierdo Juan Andreu y Francisco Javier García Rubio en el puesto de pivote El seleccionador nacional ha convocado a todos los jugadores el 8 de junio en Tarazona Con el fin de completar dos sesiones de preparación El viernes por la tarde y el sábado por la mañana Previas a la contienda La concentración finalizará el 10 de junio Después del desayuno Y esto ha sido lo más destacado del día de hoy Mañana volvemos a eso de las 8 menos algo Menos cuarto aproximadamente Para bajar corriendo después al partido del Deporte Guadalajara Hasta mañana Como siempre Sean ustedes muy felices ¡Suscríbete al canal!